Tiene 57 cortes, diamante rosa ovalado, 3.2 quilates. Es tan lindo. Es uno de los diamantes más exclusivos que tenemos. Es un color tan raro. Debe valer miles. Es de nuestra línea de lujo, pero... único y muy especial. ¿Crees que debamos? Adelante. Excelente. Les deseo mucha felicidad. Señor Cho, señora Cho. Ay, cielo, te amo tanto. Gracias. De nada. Mi amor. Ma, ¿qué tienes? Qué belleza. ¿Qué tienes? Nada, es que... cosquillé a mi garganta. Parece un resfriado. Deberías ver al doctor. No necesito un doctor. No necesito un doctor.